Esta. Dubái, en el Golfo Pérsico, es el emirato del lujo, la moda, el consumo. Pero durante un fin de semana se transformó en el reino de las aulas, los libros y los pizarrones. 150 profesores elegidos entre 20.000 postulantes de 179 países del mundo participaron en la cumbre de la educación que terminó con la elección del mejor profesor del planeta, el famoso Global Teacher Prize. Y entre los 50 mejores, dos chilenos a quienes acompañamos en su viaje a Dubái. Eligio Salamanca y Mario Santibáñez nunca imaginaron que sus silenciosos trabajos de una escuela rural de Kelwe, en la Araucanía, y en un liceo técnico de Recoleta los llevarían tan lejos. Aquí viene el propio chiquillo. Buenos días niños. Buenos días niños. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. A pesar de no ser mapuche, el profesor Salamanca se ganó el corazón de su comunidad. La clave de su éxito fue salir de la sala de clases y enseñarle a los niños matemáticas, lenguaje o ciencia en el mundo del campo que ellos conocen. ¿Cómo, por ejemplo, aprendemos matemática aquí? Es que sumamos cuántas lechugas hay, le ponemos precios. Si nosotros trabajamos solo en la clase, vamos a tener la evaluación de un ambiente que es un poco artificial, pero cuando lo traemos a esta realidad en que los niños tienen que aplicar lo que aprenden, se ven las reales dificultades. Entre 7.000 chilenos, profesores chilenos, cierto, que fueron nominados al Global Teacher Prize Chile, el jurado ha decidido que tú eres uno de los cinco finalistas y uno de los cinco nominados por Chile al Nobel de la enseñanza, al Nobel de los profesores. Felicitaciones. Lo mismo hizo el profesor Santibáñez, cambiar el pizarrón por los videojuegos. Los niños se meten a la célula, ellos recorren con robot miniatura, nanobots, las células al interior, ellos luchan contra las amenazas que atacan a la célula, bacterias, virus, falta de energía, y yo puedo relacionar todo esto con los contenidos que pide el ministerio. El profesor Mario es como un amigo para nosotros, siempre está ahí presente, ayudándonos en todos los problemas que tengamos. Acabamos de llegar a España, estamos en Madrid, esperando el vuelo para Dubái. El avión se ve fabuloso de dos pisos. Todos los años, la Fundación Barkey, creada por un millonario indio para destacar la labor de los profesores, reúne en Dubái a maestros de todo el mundo quienes comparten sus experiencias y sus desafíos. Elige, cuéntame, ¿cómo ha sido esto de convivir con tantos profesores que son los mejores del mundo? Mira, ha sido increíble la experiencia desde lo que es la atención, la disposición, hasta las experiencias de vida y de prácticas docentes que yo he logrado captar, me he dado cuenta de lo grandioso que nosotros hacemos en Chile y de lo desafiante que es poder hacer aún más. Los separan culturas, religiones, geografía e idioma, pero los unen muchas cosas más. Nos hemos sorprendido al descubrir que nuestras necesidades son las mismas de otros países, países tan lejanos como Madagascar, por ejemplo. Saber que estamos todos trabajando en pos de relevar la profesión docente y que nuestro foco son los aprendizajes de nuestros estudiantes. Todos profesores extraordinarios que se apasionan con la enseñanza, como los diez finalistas entre los que se eligió al mejor profesor del mundo. Yo creo que es sobre todo la forma que tiene de conectar contigo, no te explica una teoría con palabras muy complejas ni nada, simplemente te explica lo que es y cómo se hace y es simple, lo hace siempre. David Calle es uno de ellos, es ingeniero de profesión, pero la cesantía le permitió descubrir su verdadera vocación. Empecé a trabajar en la academia en la que había trabajado cuando era joven, pensando que iba a ser un trabajo eventual durante solamente un par de meses hasta que encontrara otra cosa mejor. El caso es que descubrí que me encantaba dar clases, que era mi pasión, que era lo que más me gustaba en el mundo y que no lo cambiaba por nada y fundé mi propia academia. Y hace seis años empecé a grabar vídeos en YouTube porque no me daba tiempo a explicar a los chavales todo lo que necesitaban y además muchos chavales por culpa de la crisis tuvieron que borrarse de la academia porque sus padres se quedaron en el paro. Y grabé los vídeos pensando que lo iban a ver 20 o 40 alumnos en mi academia y finalmente no, empecé a recibir comentarios y visitas de todo el mundo, de Chile muchísima, por cierto. Sí, ayuda mucho, sobre todo la complicidad que crea en los vídeos porque siempre hace algún chiste o pone algún ejemplo con el que te ayuda a comprenderlo todo de golpe. ¿Por qué entonces ocurre esto en esta imagen? ¿Qué veis de raro? Es Thor, el dios del trueno, que tiene el martillo agarrado por el centro. ¿Por qué lo agarra por el centro, el colega, y no lo agarra por el extremo? Bueno, en primer lugar os diría que es que es el dios del trueno y como es un dios le da exactamente lo mismo acumular más o menos energía cinética. Ya acumula él suficiente moviendo su brazo a la velocidad del trueno. Pero no hagáis caso a Thor, aunque sus impactos sean considerablemente mayores que los vuestros, y agarrar siempre los martillos desde el extremo. Los vídeos de David Calle acumulan 100 millones de reproducciones y su canal de YouTube tiene casi 800.000 suscriptores. Fue destacado por Google como el canal de mayor impacto social y el youtuber del año en España. El vídeo es una herramienta muy útil que puede ayudar mucho. Con el vídeo un chaval puede pararlo, rebobinarlo, verlo una y otra vez, verlo donde quiera, cuando quiera. Lo de que estemos en YouTube también mola porque a los chavales lo de ser youtuber les gusta y llegamos a ellos desde el lugar donde pasa mucho tiempo libre en el fondo. Y luego en mi caso en particular, pues creo que mis vídeos aportan pasión, aportan energía, aportan ilusión. Los chavales les digo que si trabajan duro pueden conseguir cualquier cosa. La voz inconfundible del tenor Andrea Bocelli abrió este año la ceremonia de premiación del mejor profesor del mundo. Días finalistas con toda la ilusión de llevarse el premio del millón de dólares. Una gala que reúne desde la realeza Emiratí a las estrellas de Bollywood. No se escatima en gastos a la hora de celebrar a los profesores en este premio que es considerado el Nobel de la educación. Esta es la alfombra roja de los Global Teacher Prize, un premio que quiere celebrar a los mejores profesores de todo el mundo. Y lo hacen con todo el glamour, igual que sería una ceremonia de los premios Oscar o de los premios Nobel. Fue el aventurero Bear Grylls el encargado de lanzarse desde un paracaídas con la estatuilla del Global Teacher Prize. Y nada menos que un astronauta desde la base espacial internacional, el que anunció el premiado de este año. El ganador del Global Teacher Prize 2017 es... Maggie McDonnell. ¡Maggie McDonnell! ¡Maggie McDonnell! ¡Maggie McDonnell! Maggie McDonnell, la maestra del Ártico Canadiense, fue destacada como la mejor profesora, innovadora y comprometida que ha tenido un impacto inspirador en sus alumnos y en su comunidad. Saluit es una pequeña localidad del Ártico Canadiense, 1300 habitantes que sobreviven cada invierno a 25 grados bajo cero. Un lugar al que solo se puede llegar por aire y que desaniman a cualquier profesor a aceptar un puesto en la escuela local. A todos menos a Maggie McDonnell. La definición de un profesor aquí es mucho más amplia de lo que puede ser si fuese un profesor en Toronto, Halifax o Montreal. Hace siete años que Maggie enseña a jóvenes esquimales una comunidad indígena afectada por altas tasas de embarazo adolescente, consumo de drogas, deserción escolar y suicidio. Maggie ha visto a diez de sus estudiantes morir en los últimos dos años. Por eso Maggie organizó una serie de proyectos para aumentar la resiliencia y autoestima de sus alumnos. Talleres de arte o de cocina como este donde un estudiante realiza una colación saludable diaria para todos sus compañeros. También les enseña a las niñas a trabajar en la guardería del colegio o los invita a correr en su programa deportivo. When I'm working with my runners, an expression I use a lot is that when you run by yourself, you go fast. But when you run with others, you can go so far. I've had youth who've joined the running club, they've actually quit smoking cigarettes, some have quit smoking marijuana, some have even come back to school. I've even had youth come to me and tell me when they were going through a very troubled time, when they were having suicidal thoughts, that they were able to use exercise and running as a coping tool to deal with that. La profesora McDonald pasa a integrar ahora la elite de los mejores del planeta y desde ese lugar animó a los profesores chilenos que como ella también trabajan con niños de los pueblos originarios con vulnerabilidad social a seguir luchando. I think it's a great honor and a privilege to be able to work with indigenous people, teachers who already find themselves in that position, to keep persevering, to remain hopeful and to try to advocate to the government or other global leaders to get much more involved to strengthen the education system. Apostar por la educación tal y como lo han hecho nuestros dos profesores chilenos que quedaron entre los 50 mejores del mundo y que desde ahora serán embajadores de esta iniciativa. Diez experiencias maravillosas de los diez profesores seleccionados como top ten. Sus masterclass fueron increíbles. Esas experiencias que ellos entregan al mostrarnos su trabajo es algo que nosotros podemos aprovechar completamente. En realidad, aunque nuestros contextos sean distintos, el objetivo final es el mismo. ¿Qué te ha parecido todo el glamour además que trae el premio? Porque lo han pasado increíble. Sí, yo sabía que era así, pero nunca me imaginé que era tanto. Yo creo que está a la altura de lo que los profesores se merecen y esto quiero que sea una motivación para los profesores que están muy desencantados y que confíen de que sí es posible obtener ese reconocimiento. Una motivación, un premio que pone en su legítimo espacio de reconocimiento a los profesores, los menos acostumbrados a ser el centro de atención, pero que sin duda están al centro de la vida de los niños del mundo. Bueno, ahí lo...